Son fotos de la vida familiar de Irma Serrano La Tigresa, nunca antes vistas de los últimos 14 años que vivió bajo el cuidado de su sobrina María del Carmen Serrano. En exclusiva nos recibió en las puertas de su hogar en Chiapas para contarnos cómo fue su relación familiar. Mi esposo trabajó con ella, él le llevaba la administración del teatro, yo vivía en la parte de arriba del teatro. La soledad lo que hizo a doña Irma permitir que se acercaran muchos personajes como El Pato, como Denigris, ¿qué pasó ahí? Se acercaba El Pato, otra gente, bueno El Pato sobre todo, era un poquito más el distanciamiento con ella. El sombrero que pusieron sobre la urna en el altar que hicieron en su casa era el favorito de la Tigresa, tal y como se puede ver en estas fotos. Le gustaba usarlo para salir a comer con su sobrina María del Carmen y Deli, su sobrina nieta, los fines de semana. Cualquier reunión familiar era ideal para lucirlo como en esta celebración del Día de las Madres. ¿Era maternal Irma Serrano? Sí, muy maternal, sobre todo por ejemplo con los bebés de Luis Felipe. También tenía otros colores del mismo modelo de sombrero. Su estilo de lucir siempre bella en los eventos familiares era muy diverso. Gozaba de usar el cabello suelto, también recogido, como se ve en esta imagen donde visitó en familia el puerto de Veracruz. ¿Cuál es el testamento, doña Irma Serrano? No, bueno, al menos hasta ahorita que yo sepa, no. De los seis hermanos, la única que la cuidó, lo mantuvo, la paseó, le acomodaba medicinas y lo que tú quieras fui yo, Luis Felipe, mi hija, mi esposo. Otro momento de mucha alegría para Irma fue cuando su sobrina nieta Deli se casó. Lo que más gozaba de la fiesta era la convivencia con sus parientes. No solo estuvo en esa boda, también en la de Luis Felipe. Ella fue presente conmigo en mi adolescencia, cuando salí de la universidad, cuando nacieron mis hijos, o sea, no fueron 14 años, entonces, pues es difícil. Otra fecha memorable para la tigresa eran las fiestas decembrinas. Disfrutaba del cariño de sus seres queridos, sobre todo de poner el arbolito de Navidad. Apoyada en una silla, ayudó por última vez con cada detalle, hasta ver el resultado final. Lleno de luces, con santa y cargando el muñeco de nieve. Hoy a la distancia resulta contrastante, ver el lado tierno de la guerrida, escandalosa, atrevida y peleonera tigresa. Descanse en paz.